Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. Bienvenidos en esta ocasión a 20 citas del marketing moderno en cuanto al contenido. Antes que nos habla, soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-altor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy agente en España en CRS, soy proyecto judicial inmobiliario no activo, soy consultor en mercado residencial por AEFI, diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona. Soy mentor coache certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas píldoras o cápsulas formativas. Y tengo designación de re-altor por la NAR. Sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, en España, por si nos precipitáis de nuestra ayuda. Hola, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís, a todos los que os añadís a la lista día a día, muchísimas gracias a todos vosotros. Y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta pequeña presentación de obligado rigor, para quien no me conozca, pasamos a las 20 citas del marketing moderno en cuanto al contenido. La primera de ellas, la mejor publicidad es no hacer publicidad, es de Ajar Aims, perdonad mi pronunciación. Atrae, entabla, convierte, delí o díen, top rank marketing. La tercera, las marcas deben convertirse en arquitectos de la comunidad, de Simon May Warrings. El cliente no siempre tiene la razón, Enzo Ferrari, fundador de Ferrari. Un buen contenido no es una narración, narra tu mejor historia, de Anne Hanley, Marketing Growth. Sé la mejor respuesta, Leo Dean, Top Rank Marketing. Si no te gusta lo que estás diciendo, entonces cambia la conversación, de Don Draper. El buen contenido es cosa de amores, Tom Wittmaster, de Edison Research. Muchas cosas pequeñas se han hecho grandes gracias a una buena publicidad, Mark Twain. El verdadero marketing no parece marketing, de Tom Fishburne, Market on East. Cuanto más contenido realizo y pongo a disposición, más aumenta mi suerte. Gary Weinerchuk, CEO de Weiner Media. El contenido no es el rey, es el rey no, Tom, Webmaster, de Edison Research. Nadie se lee los anuncios, las personas leen aquello que les interesa a veces, es un anuncio. Howard Gossage. Publica en todas partes, Robert Simon. El contenido edifica relaciones, con relaciones se edifica la confianza. La confianza impulsa los ingresos. Andrew Danis, autor. El futuro del marketing de contenido está en tus manos. David Hand, de LinkedIn. El marketing tradicional habla a la gente, el marketing de contenido habla con ellos. The Duke Kessler, co-founder of Velocity. Trata a tu contenido como a un producto. Drew Davies, de Brands Pine. ¿Cómo sería el marketing si los clientes firmaran tu nómina? De Han Hanley, jefa de contenido de Marketing Prof. Nunca vas a matar a la narración porque está en el plan humano. Nosotros venimos con ella. Margaret Atwood, autora. Y hasta aquí estas cápsulas o píldoras formativas. Y como siempre digo, yo aprendo y mejoro continuamente. En esta ocasión, gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas? Apúntate en feriafincas.com. ¿Vives en Barcelona, ahorredores y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador, inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com. Barra empleo, si quieres ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Sigues aquí con nosotros? ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿Vives en Barcelona o alrededores? Enhorabuena, estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador, inmobiliario o mediadora inmobiliaria. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial. ¿Estas ofertas para Barcelona o alrededores? Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, visiten por favor vendopor.com. Barra empleo, si quieres ir directamente. ¿Te han gustado nuestras 20 citas? Puedes tener más vídeos y casulas formativas para aplicar tu negocio en feriafincas.com. O si deseas conocernos, inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado con nuestras 20 citas. Un abrazo y que paséis un feliz día. ¿Qué tal? ¿Qué tal?